Me voy a ir a dejar entrar a todos los doppels aunque me muera Vale, 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 vale Es que creía que cuando me moría no me daban un rango Hola Perdone, le falta a usted su identificación Olvidé de mostrar mi identificación No pasa nada, ¿está usted lista? Eh, no está usted lista, mi niño Usted no está lista Por una emergencia de trabajo Bueno, bueno, a ver, vamos a ver, seguro que esto lo podemos solucionar Trabaja de zapatero en el 1, 2 Vale, vamos a llamar a ver si está su hermano para confirmar, ¿vale? 2, 6, 6, 8 Claro que si no pasa nada Robert Kipichman Mi hermano no se encuentra en casa No, vale ¡Ah! El Robert Kipichman ya está en casa Ah, pues le va a hacer mucha ilusión verse a sí mismo, hombre Eso que se ahorra en espejón Claro que sí, hombre, tira Ah, sin problema, hombre ¿Qué tal, mi niño? ¿Cómo estamos? Alf Capuchín En el 3, 4 Lo primero, vamos a llamar directamente Y luego ya miramos datos 4, 2, 58 Claro que sí Claro, hombre Hola, habla Raftelini Raftelín, perdón Mi esposo no se encuentra en casa No se encuentra en casa Ya regresó Pues vamos a verlo Estamos en el Al Capuchín En el 60 ¿De dónde está? ¿Qué piso vivía este? Vale 12, 05, 48, 09 12, 05, 8, 09 6, 3, 4, 7 Nariz grande El bigote Las cejas Nariz grande Yo te pregunto Usa un monóculo Usa sombrero Cara redonda Le está esperando Su mujer Hemos dicho Que es abogado Parece que está Todo en orden Señor Así que Le vamos a mandar Al pozo Muy bien, muy bien La mujer va a seguir esperando ¿Ha llegado? Pues no, no ha llegado Pero por favor ¿Cómo voy a decirle Que no A una pitonisa Que ya ha descubierto El poder Del tercer ojo En el 2 de ingreso ¿Qué va, hermana? Erator, joder Claro que sí Tira, hombre Ve a leerle el futuro A 4 o 5 por ahí Di que sí Hombre Buenas tardes ¿Qué tal? Zach Gauss Espectacular En el 2-2 Trabajo como reportero Sí, eso es cierto ¿Trabaja usted como reportero? Sí, hombre Parece que se oye su identificación Por favor No pasa nada Todos somos humanos Todos somos humanos Vale 45, 69, 85 5, 1, 2, 3, 69 Parece que todo está en orden Vamos a llamar a su casa Para comprobar Efectivamente Que usted No está en ella Perfecto Pues parece que todo está bien Así que ¡Hala! A tomar por culo Vete ahí A buscar al superman Clarken ¡Hala! Hoy es Opposite Face De Easy No me ha dado absolutamente nada El cabrón Digo yo, ¿no? Albersky Pitchman ¿Este no ha pasado ya? ¿No es el que hemos llamado antes? Que es donde vivían El 1-2, ¿no? ¿No ha pasado ya? 2-6-6-8 ¿Este no es el que he llamado Que ya estaba dentro Y he dejado pasar Anteriormente al otro? Robert K. Pitchman Robert K. Pitchman Robert K. Pitchman Robert K. Pitchman Ah, no Es Albert K. ¿Este está en casa? Albert K. Pitchman 1-2 1-2 Parece que todo está en orden, ¿no? Albert K. 14-65 Perdón 12-5-12-98 Todo en orden, señor Pues hala A chuparla Encima El que está dentro Ya te digo que es Un doppelganger Te estoy haciendo un favor No dejándote entrar en tu casa Si ya hay un doppelganger Un doppelganger De esos dentro Lo he dejado pasar yo Te estoy haciendo un favor Encima Me tiene que dar las gracias No te crees Qué bueno soy en mi trabajo Hermano Quiero hablar contigo Solamente por Mi cabeza Sí, por favor Ah Bueno, solicitud de ingreso Mia Stone Que no Ema, ¿eh? Cuidado No está usted lista, señora En el 3-1 vive A ver Mia Stone Con Afton En el mismo Vaya Vaya Bueno Señorita La verdad Que es usted Espectacularmente preciosa Es verla Y se me va la cabeza Pero es que le voy a contar A usted de eso Por favor, proceda Ay, de verdad, ¿eh? Buenas tardes Juraría que a ti Te he no dejado pasar antes A ti te he no dejado pasar antes Entonces No sé Si eres un doppel O no La verdad Porque creo que el de antes Era El bueno Es verdad Tiene un lunar El perro Pero lo tiene bien Este es el bueno Ay, entonces antes Antes Le he mandado He mandado un doppel No No tiene lunar El bueno Ah, no tiene lunar Es verdad Ay, si es que Es verdad Este es el doppel Señor, mira Se nos ha quedado una casa vacía Así que Creo que Es menester Que alguien la ocupe Porque si no, no Hombre, está feo, ¿no? Da poca vida El edificio Que se quede en pisos vacíos Hola O lo que sea Muy bien En el 24 Vive en el 24 Vigo aquí en la escuela Lo que sea 65 Vamos, a ver 13, 26 98 53 44 62 Tiene solicitud A ver Los ojos cansados La nariz La boca Dos coletas Nariz La nariz Pequeña Que la redonda Se la ve muy real, ¿no? A la Anastacha Se la ve bien, ¿no? Creo que estaba al pozo, sí Al cielo de cabeza Vale Me está haciendo tela de gracia Que la vez que estoy mirando al chat Para que me ayude Literalmente es para sacar La peor puntuación de todas 3-3-1-2 3-3-1-2 Tenemos un 3-3-1-2 Eso ha sonado muy a A monstruos ese O sea Francis Moses Es el 2 El 3-3-1-2 Haz la llamación Ah, es el Es el Es de Monsters Ese El 3-2-1-2 El 3-3-1-2 Que diga ¡No jodas! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! A ver 4-1-2-2 Vamos a hacer la llamadita A ver si hay alguien ahí En esta partida Yo soy el Dopen Gang No hay nadie A ver Está dentro de la Sí Francis Moses 3-2 Es el lechero 23-55 6-9 4-1-8-9 Nada Pues parece que todo está Bien, señor La verdad Así que, bueno A ver si están bonitos En la cárcel Es correcto Al pozo Buenas tardes Perdón La identificación Por favor Roman en el SteelClean En el 1-1-1 Vamos a llamarlo primero de todo Vamos a sacarlo rápido De dudas Es el puto aldearo del Minecraft Sí, ¿eh? Oh Ahí está Su esposo no se encuentra en casa Muy bien Ya regresó Ya regresó Lo vamos a ver en breve Dame dos minutos No está en lista No está en lista No está en lista 48-39-24 0-5-26-84 Son sombreros Una ceja De cara alargada Cicatriz en el mentón derecho A ver, no es tan lista Pero se le ve bien, ¿no? Es que claro Lo de la lista, tío Le ayudamos a dormir Tiene cara de cansado, ¿no? Al pozo Pues venga, al pozo Parece legit Así que Al pozo Hoy yo soy el doppelganger, chavales Yo creo que tú, real Ya has venido Yo creo que tú, real Ya has venido El 3-2 Tú, real Ya has venido Cago en la puta Ah, la nariz Es verdad Este es doppel Verdad Este tiene ahí una nariz Tal Tú tienes más pinta de Bueno, pues venga Ya está Si el tú, real Ya ha venido No quedaba otra Tenía que ser el falso La nariz ¿Tiene usted Su solicitud de ingreso? Ay, hermano Me lo estoy poniendo todo tan difícil Angus Cipriani 55-13 Hay alguien en casa Me lo están poniendo difícil Para sacar la mala puntuación, eh El puto juego sabe perfectamente lo que estoy haciendo Vale La ceja La ceja La napia La sonrisita El bigote En el 1-3 Los denis 56-50-03 56-53-68-45 Las cejas Todo está bien Todo en casa Se le ve buena onda Se le ve buena onda, ¿no? La nariz está un poco más alta ¿Tú crees? No, está igual Pegadita al bigote A ver, bueno, joder Mínima es una foto más pequeña La cosa es que al otro Le hemos mandado al cielo también ¿No? Pues aquí ya hemos hecho algo Bien Porque si hemos mandado A estos dos al pozo Es que uno era malo Se le ve bien Debe morir Algula Pumían 944 En el DNI No lo he visto Estamos en el 55 Paaack Era mal Tiene que haberle dejado pasar Ah, qué cagada No me he fijado en eso, tío En el año Y mira que es lo más fácil Su solicitud de ingreso, por favor Hermano, que dejéis de puto mostrarla Vengo de hacer las compras Vuestros putos muertos, tío Que no quiero que mostréis Las putas solicitudes ¿No os dais cuenta de que quiero Ser mala persona? He traicionado a uno de los míos A ver si espero que por uno solo No me hagan Joderla Vale Eh... 4242 El sentido de la vida Dos veces Habla, Steve Mi padre no se encuentra en casa Tiene pinta de que... Mari grande Barba de chivo Fuma Siempre usa sombrero Se le ve bien Se le ve fresco A mi pana Se le ve fresco Vamos a matarle No, al lechero A uno le hemos dejado Que sabemos que era Doppel Le hemos dejado pasar Y otro le hemos... Le hemos matado Íbamos bien hasta el último, creo Hasta la puta fecha, tío L.A.N.O. Echenblen Vengo de mi trabajo como modelo Estás en lista Chelene Ebren Ya me estás jodiendo Hermano Qué difícil es sacarse El malo Vale 6996 Con la puta Tenía que tener nueve Es el puto número La verdad es que son dos gemelas Tranquilos Elanois Elanois es esta, creo, ¿no? Mi hermana no se encuentra Vale Esta es Elanois Y dice que está en casa Su hermana no se encuentra en casa Pues mira, hermano Estás igual, eh Ya bien te lo digo O sea que Chavales Que son dos ¿Vale? Que son dos El lunar Es que una tiene el lunar en un lado Y la otra en el otro Porque son gemelas No está en lista ni nada A ver, señora Usted No tiene ni apariencia Ni está en la lista Maldición No pasa nada, hombre Yo te dejo pasar igual Selene Vale, tú tienes toda la pinta De ser la real Pero mira Te voy a hacer un favor Sinceramente Porque No sé si lo sabes Pero tu hermana Es que te ha cambiado ¿Vale? Tu hermana te ha cambiado Por otra persona ¿Vale? Y yo sinceramente No quiero que te enteres De eso Así que voy a hacerte un favor ¿Vale? Voy a hacerte un favor Te voy a ahorrar El sufrimiento De ver la traición De tu propia hermana ¿Vale? Ah, bueno Era Doppler ¿Por qué? No, era otra ¿A ti no te ha dejado pasar ya? Sí, yo juraría que sí 1346 Ella te contestó al teléfono No, contestó al teléfono La del nombre anterior Que es la que hemos dejado pasar Esta era la hermana Que son gemelas Son gemelas ¿Eh? ¿Qué ha dicho? No me he enterado De qué ha dicho Es que ha contestado ¿La madre o la hija? No me he enterado Contestó el Enois Por eso Oye, la que ha venido Era Selene Por eso he dicho Que era la real Por eso he dejado pasar A la Enois Y ahora la Selene Que parecía la real Le he mandado Que su hija No está en casa Ha dicho Ha contestado a la mamá ¿No? Vale Eh Vamos a ver Identificación 85 DNI Uy Esta no era ¿Dónde está la de? No era el tercer piso No era el segundo Segundo, vale 13, 26, 98 53, 44, 62 Nastacha 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 Pa' dentro Solicitud de ingreso Por favor Que rabia me da Cuando la mostráis Cabrones En el 2-3 Margarete Bubbles 2-3 Costurera Es costurera A ver Ojo izquierdo Desviado Una ley redonda Sonrisa grande ¿Está usted lista? ¿Está usted lista? Vive en el 2-3 Los DNIs Que dicen 10-32-68 0-1 45-90 64-31 Vamos a llamar Esta no es la que ha dicho antes ¿Está mi marido en casa? ¿Se ha llegado ya mi marido? No estoy esperando A ninguna visita ¿No? Te digo yo a ti Que sí Ella vive sola No, la buble Ah, vive sola Perdón A ti he llamado antes Si has dicho Que ya estabas en casa Y que tu hija No había llegado ¿Verdad? Porque esta es la madre La nacha O sea Que tú eres falsa Tú eres falsa Estás ya dentro Ojo de cada color Hermano Es que este personaje Tiene el ojo de cada color Es que es así Pa' casa No, que he llamado antes Y estaba la madre Diciendo que ya había llegado Que su hija Ella estaba Y que su hija no O sea que Buenas tardes Arnold Smith 2-1 Vale 7-7-8-5 6-6-2-1-23 6-6-2-1-23 22 El carnet está bien Trabaja como escritor Es escritor Cejas grandes Bigote prominente Sua sombrero Cara redonda Cabello corto No está lista Vamos a tener que llamar 5-1-23 5-1-23 5-1-23 5-1-23 5-1-23 5-1-23 Gloria Schmich Mi esposo No se encuentra en casa Parece bastante real Parece bastante real No está en lista Es que si le digo Que porque no está en lista Me va a decir No estoy en la lista de hoy Que mal Siempre te dice lo mismo A ver gente La fecha Estamos en el 55 La fecha de esto Creo que es Según ha dicho el tío Es La validez Del carnet La validez O sea Si es de antes del 55 Es que ya está caducado Si es de después Es que está bien Esto es la validez Es la fecha de caducidad Vale Que estáis todos Totalmente al revés Estáis totalmente Al revés Tiene la barbilla torcida No lo sabemos Porque tampoco tenemos la Yo lo veo pozable La doppler No suelen decirte Que debería Ver dos veces Hasta donde sé Como Yo creo que está Sí, yo creo que va a ir Para el pozo Yo creo que se le ve Bastante bien ¿No? En la carpeta está La foto real Eso es verdad Esa no es mala Pero yo le voy a mostrar El pozo igual Yo creo que era Yo creo que era bueno Que difícil hermano Estás yendo a sacar La puta F Vale Hemos terminado Me voy a dar una E ¿Qué te apuestas Que me voy a dar una F? Una E Vale Doble capturado tal Vecino eliminado 10 Doble que ingresado en 8 Rango F Hemos clavao todo Chaval Toma 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 Clavao Perfecta F Perfectísima F Chaval La F Y la S Ya está A huevo F La S Y la F La S Y la F T Toh Aqui Y la F Y la F Y la F